Vamos a ver. Eso del problema del negro se puede entender como algo... Vamos a ver. Fuera de racismo y todo, que la gente se dice ¡Ay, racista! No sé qué. Si mi hijo es negro, mi mujer me ha puesto los cuernos... Es un problema de genética de cuarto de ese. Ya lo daré. Si mi hijo es negro, mi mujer me ha puesto los cuernos. No me engañen. No me engañen. ¿Vale? Vamos a ver. El gen de la negritud, o sea, del color más oscuro, ¿es dominante o es recesivo? Es recesivo. Los rubios con ojos azules tienen caracteres recesivos. O sea, los rubios con ojos azules son... ¿Por qué? Aquí son recesivos. Bueno, aquí es donde haya soy agacaló. Y del sol. Una persona con la piel blanca y con los azules se protegía menos contra el sol y le daba más la luz. Con lo cual era más fácil de cazar. Una persona, un homo sapiens, era más fácil de cazar porque no veía tan bien. Le daba la luz y le daba el sol, se quemaba. Entonces, hay gente rubia con ojos azules porque nosotros hemos querido. Porque hay casa y hay cosas. Si no, todo el mundo sería moreno. Entonces, Inglaterra. ¿Por qué son rubios en Inglaterra? Porque allí da menos el sol. Allí no te hace falta hacer moreno con los marrones. Bueno, después de esta parte del vídeo ya me puede denunciar los ingleses y los negros. Los negros e ingleses me van a fundir. Obama. Vamos a ver. El gen de la negritud es dominante. Eso va así. A veces son mezclas, pero bueno. Entonces, si mi mujer, que es blanca, o sea, es recesiva con respecto al gen de la negritud, se casa conmigo, que soy blanco también, todos los niños que van a salir son blancos. A lo mejor, a lo mejor, yo no soy blanco puro. Claro. A lo mejor, no, pero si yo no soy blanco puro soy negro, porque el negro es dominante. Y yo soy blanco. Si yo tuviera estos n, yo sería negro. y yo no soy negro. Uno, tres, así que mi mujer, nueve y diez, para que le salga a un niño negro, uno, tres, uno, tres, cinco, siete, para que salga negro se ha tenido que casar con un negro. Aunque la abuela del negro fuera blanca. Aunque la madre del negro fuera blanca. ahora puede ser que el tío haciendo negro el niño salga blanco. O sea, que por ahí hay más de uno que tiene los cuernos de la noche de los boys. La mujer lleva ya regalitos en la noche de boda. El mío del negro. ¿Qué tal me ha pasado, que ya los espermatozoides ya es el primero que entre? Hay una carrera. Ya está, tú tienes ejercicio y me haces muy fácil.